No tengo nada que decir sobre lo que haya dicho García Páez, porque además tengo una cierta costumbre de ni calificar ni descalificar lo que hacen los demás. No, no, no tengo nada que decir. Cada uno que haga lo que quiera dentro de su territorio, y nosotros aquí vamos a hacer una apuesta muy fuerte por aliviar las cargas familiares en aquellas cosas que representan y significan su día a día, y que tienen que ver con lo que pagan por el canon de saneamiento, con lo que pagan por la ITV de sus coches, con lo que pagan por los comedores escolares, con lo que pagan por las olas matinales. Ese es nuestro camino. Yo creo que este país necesita un poquito de sosiego, y el sosiego lo tenemos que aportar todos. Y creo que los presidentes y los máximos responsables somos los que más sosiego debemos producir, no pasándonos la vida poniéndonos de ejemplo ante los demás. Cada uno que haga lo que crea que debe hacer, que es bueno para su comunidad, pero sin idea de estar metiéndole el dedo en el ojo a todo el mundo, a los demás. Porque eso lo único que genera es crispación, desasosiego e incertidumbre en la ciudadanía. Yo creo que los políticos estamos para otra cosa. Debemos estar para añadir equilibrio, para añadir concordia, y no para estar todo el día abriendo frente de unos contra otros. Que creo que es un error.